¿Qué te parece lo escuchado, Carlos? Bueno, tiendo a coincidir, en Estados Unidos tampoco se permite que las Fuerzas Armadas participen de la represión de desórdenes internos, ¿no es cierto? Nuestra legislación es muy parecida en ese sentido, pero los norteamericanos, mostrando otra vez el doble estándar típico, están disgustados porque nosotros tengamos esa limitación constitucional por la cual nuestros militares no pueden participar de tareas policiales y quisieran que nosotros revirtiéramos este punto de vista, ¿no es cierto? Mientras ellos han adoptado la misma tesitura que los suelen. Ya creo que entraban en otras épocas, ¿no? Bueno, esto es típico, claro. Es decir, mira, Estados Unidos tiene espías en todas partes del mundo. Es seguro que tiene espías en la Argentina y seguro que, por ejemplo, tiene espías en la selva misionera que están haciendo el seguimiento de árabes a los que ellos sospechan de tener conexiones con el financiamiento del terrorismo en otras partes del mundo. Ahora, uno de esos muchachos se puede perder en la selva. Para encontrar su camino necesita el último modelo de SPS. Y al último modelo de SPS hay que hacérselo llegar de alguna manera. O entra por la frontera boliviana, o entra en una valija diplomática, siempre va a entrar de contrabando. Entonces, si ellos estaban diciendo la verdad cuando dijeron no queremos que esta valija se abra a cielo abierto porque peligro la seguridad de los Estados Unidos, es porque por medio de un satélite espía otros países podían llegar a captar un instrumento tecnológicamente muy avanzado que estaban haciendo llegar a su gente. Digamos, esto no necesariamente es así. Es una conjetura. Pero, digamos, no seamos inocentes. Ellos tienen espías en todos los países del mundo y a esos espías hay que abastecerlos. Los sobres supersecretos. Bueno, hay que hacerles llegar instrucciones. ¿Cuál es la forma más expeditiva, la más fácil? A través de una valija diplomática. Entonces, suele ser más seguro, si hay complacencia de las autoridades, que un contrabando a través de una frontera poco protegida. Déjame, Carlos, ver qué dicen en el Twitter nuestros amigos. Hay muchísimos tweets con respecto al tema que estamos tratando ahora en arroba BDL Víctor Hugo. Uno, por ejemplo, Eduardo Sigal, dice Bueno, y tengo más. Por otro lado, Eduardo Sigal tuiteó En Argentina los políticos opositores no pueden pensar en soberanía y dignidad. Solo piensan en ser sumisos con los poderosos. Y agrega Diego Gellar Hay que diferenciar infracción aduanera de conflicto diplomático. Podría haberse manejado el tema de forma diferente. Claro, los americanos se abrían la valija. No había conflicto diplomático de ninguna especie. No tenían que llamar al embajador ni nada. Pero son reincidentes. Les gusta pasar a como dé lugar por todos los sitios porque ellos sienten que son los dueños del mundo. Y de vez en cuando hay que decirles Mire, ustedes eran muy poderosos y todo pero acá tenemos criterios de elemental dignidad. Te quiero acompañar en una animación, Carlos, que hemos preparado para hacer un poco de historia en este tipo de comportamientos que se dan en la relación con el gran país del norte. Las relaciones bilaterales entre la Argentina y los Estados Unidos han dejado algunos eslogans y frases célebres. En 1946, el embajador norteamericano Sproul Braben fue el principal operador político que diseñó la conocida Unión Democrática. Una alianza electoral que reunía a la Unión Industrial Argentina, la sociedad rural, la unión cívica radical, además del Partido Conservador y parte del socialismo y del Partido Comunista. El objetivo de esta alianza era uno solo, vencer a Perón en las elecciones de febrero. Perón no tardó en crear el famoso slogan de campaña, Braden o Perón. Durante la última dictadura, se envió al país una comisión de derechos humanos impulsada por el presidente Jimmy Carter. Los militares argentinos reaccionaron mandando a imprimir 250.000 calcomanías con el eslogan Los argentinos somos derechos y humanos. En 1982, durante el conflicto de las Malvinas, Estados Unidos ofició como mediador entre la Argentina y Gran Bretaña. La revista Humor ilustró la parcialidad norteamericana mostrando al canciller argentino Nicanor Costa Méndez sorprendido al encontrar a Margaret Thatcher en la cama con el canciller yanqui Alexander Hay. Y acaso inspirado en aquella etapa, en los años 90, el entonces canciller Guido Ditela acuñó la frase tristemente célebre de las relaciones carnales para explicitar el alineamiento automático argentino con las políticas de Washington. En el 2005, Néstor Kirchner rompió estas relaciones utilizando la Cumbre de las Américas en Mar del Plata para desactivar el ALCA promovido por la gestión Bush. Bueno, es una síntesis muy apretada. Es una síntesis que a mí me viene de perillas por varios motivos. Es decir, hoy Mariano Grondona me hizo el honor de citar en su columna del domingo un libro mío, Gran Bretaña-Estados Unidos y la Declaración Argentina, que es justamente el libro en el que documento el furibundo boicot yanqui contra la economía argentina, el furibundo proceso de desestabilización política llevado a cabo por Estados Unidos contra la Argentina en la década de 40. ¿No es cierto? Digamos, una sucesión de acontecimientos que incluyeron esa cuestión que se mencionó de Braden o Perón, pero que no se agotó en eso. Yo creo que el estudio de este periodo a través de los documentos que ellos con todo cinismo abren al público 30 años más tarde es sumamente útil. En primer lugar, porque efectivamente documenta la arrogancia del gran poder. ¿No es cierto? Por un lado. Por otro lado, Víctor Hugo, voy a decir algo que es un poquitito contracultural en el contexto de este programa. Y es lo siguiente. A veces, conociendo la arrogancia del gran poder, sabiendo el daño siniestro que nos hicieron los yanquis, porque realmente destruyeron las posibilidades que tenía la Argentina en esa época, hay que aprender algo sobre el valor de la prudencia. La Argentina en la década del 40 cometió imprudencias. Estados Unidos cometió atropellos. Muchas veces he dicho que tenemos que tratar de llevarnos bien con Estados Unidos. No porque los querramos, no porque sean buenos, sino porque, como hubiera dicho Borges, no nos une el amor, sino el espanto. El espanto. ¿No es cierto? Ahora bien, una cosa es tratar de llevarse bien con Estados Unidos. Otra cosa... Es decir, amén. Por supuesto, porque tenemos aquí una situación, Víctor Hugo, en que hay que deslindar entre dos niveles de análisis distintos. Por un lado, hay que determinar quién tiene razón. Y por otro lado, hay que determinar cuál es la actitud prudente para la Argentina. Los dos niveles de análisis son muy distintos y no vamos a avanzar en ninguna dirección si los argentinos no nos ponemos de acuerdo patrióticamente en que este es un caso en el que nosotros tenemos razón. Lo cortés no quita lo valiente, vendría a ser una especie de síntesis de cómo hay que mantener la relación. Y en ese sentido, hay un documento que si lo vieron ni lo recuerdan, para mí muy valioso. Yo he dicho siempre que he tenido una profunda admiración por el doctor Raúl Alfonsín. Uno dice ¿de dónde viene esa admiración? De muchos lugares. Él, para mí, fue derrotado por las corporaciones, la iglesia, los medios, los sindicatos, jugaron... Un golpe de mercado. Fuertemente contra él. Pero un hombre, un estadista se define en esto que él le dice en la cara a Ronald Reagan. Y mucho me alegró conociendo este material, la actitud de su hijo, Ricardo Alfonsín, consecuente con esto que van a ver, que es ni más ni menos que lo cortés no quita lo valiente. Pero usted también ha señalado acertadamente, señor presidente, la necesidad de acompañar estos procesos de democratización con realizaciones tangibles en el campo económico que permitan a las democracias nuevas dar respuestas cabales a los requerimientos de la democracia social. Es por eso que al lado de la esperanza está también el temor en América Latina. El temor que nace de comprender que hay expectativas insatisfechas en nuestros pueblos, que las democracias han heredado cargas muy pesadas en el orden económico. Que una deuda que en mi país casi llega a los 50 mil millones de dólares y en América Latina en su conjunto está alrededor de los 400 mil millones de dólares conspira contra nuestra posibilidad de desarrollo, de crecimiento y de justicia. Esta es, señor presidente, sin duda una de las grandes diferencias en nuestros dos países. Ejemplar, ¿no? Absolutamente. Pero pasó un tiempo y llegó alguien que después se manejaba así con los Estados Unidos. Good bliss you, Mr. President. Good bliss your country and good bliss our America. Muchísimas gracias. ¿No es muy presente que las relaciones entre Estados Unidos y Argentina son relaciones carnales son carnadísimas, la verdad? Ya tienen título, ya tienen título. ¿Quién es el activo y quién es el pasivo en esta relación? Bueno, esa pregunta es realmente imbécil y lo digo mostrando irritación porque me parece que una frase tomada fuera de contexto termina en una cosa que por ahí puede parecer bochornoso. el sentido que yo creo que puede tener esa frase sobre todo dicha o recordada hoy es que las relaciones eran muy malas y ahora son muy buenas y no el detalle de las relaciones o la tecnología de las relaciones. Crisis en la embajada. A Chic se le había escapado la tortuga y entró en acción el ejército de seguridad que lo rodea con un despliegue tipo guerra del golfo. También hubo fuerzas argentinas en la búsqueda fueron días de incertidumbre. Pero vengo de la grave anunciar que encontraron la tortuga y encontraron con asistencia es otro como si se beneficia otro fruto de las relaciones carnales. Insistía con lo de relaciones carnales. Maradona no lo hubiese dicho mejor se les escapó la tortuga también en este tema. ¿Cuál es tu síntesis? Mi síntesis es que este es un caso en el que la Argentina tiene razón que se puede discutir sobre cuál es la actitud prudente para un país como Argentina cuando Estados Unidos comete un atropello pero que cuando está claramente establecido que la Argentina tiene razón el deber de la ciudadanía es estar con el gobierno argentino y no con el gobierno extranjero. Lo que hizo la mayor parte de la oposición durante esta crisis ha sido ponerse del lado de los Estados Unidos lo cual es un grandísimo disparate. Ahora dicho eso yo quiero decir que no estoy totalmente de acuerdo con la presentación de alguna de las cosas en este programa. Primero si me permitís 15 segundos de defensa de Guido de Tela claro que sí bueno digamos creo que fue muy desafortunada esa butada ese chiste esa hipérbola esa hipérbole sobre las relaciones carnales pero si nosotros estudiamos con un poquito de serenidad la política de de Tela ¿no es cierto? y la comparamos con la política que han venido llevando a cabo los Kirchner en materia de relaciones exteriores no digo política económica que saliera de otro costal nos vamos a encontrar con que hay grandes paralelos es decir lo que sucede es que la retórica era muy diferente la política de los Kirchner por ejemplo se ha alineado con la política de los Estados Unidos en todo lo que tiene que ver con Irán que es uno de los digamos de los grandes cucos de la política internacional actual la política de los Kirchner sigue la línea de Tela en todo lo que tiene que ver con la no proliferación nuclear que a su vez también es un punto central en la agenda norteamericana es decir que en estos temas que son realmente importantes hay una convergencia de políticas que responde a una convergencia de intereses además Víctor Hugo se mencionó Alca y yo quiero remarcar que Mercosur nació con Menem no quiero hablar bien de Menem porque la política económica de Menem vació a la Argentina y la arruinó y es indefendible pero Mercosur nació con Menem y además como la estructura de la política exterior de Menem y de Tela estaba digamos tenía dos patas una la alianza con Estados Unidos que es más o menos lo que acabo de decir otra la alianza con Brasil a través de Mercosur y precisamente porque existía esa alianza con Brasil ni Menem ni de Tela jamás apoyaron al Alca nosotros rechazamos al Alca en la década del 90 y después lo seguimos rechazando entonces digamos en estas cuestiones fundamentales hay bastantes similitudes la retórica por supuesto es completamente diferente la metáfora de relaciones carnales absurda y ridícula pero digamos y lo que es definitivamente un crimen de lesa patria es darle la razón a Estados Unidos en una crisis como esta Carlos Escudé valoro muchísimo que nos hayas acompañado me sentí protegido para lo que íbamos diciendo en el programa por tu conocimiento muchas gracias te agradezco mucho la invitación Víctor Hugo Víctor Hugo Víctor Hugo Gracias por ver el video.